¿Cómo están? Buenas tardes. Se complica y mucho el tiempo en la comunidad gallega en las próximas horas. Un frente nos traerá un poco de todo. Frío, lluvia, viento y de nuevo la nieve. A partir de mañana comienza en Galicia un temporal de nieve y olas y se quedará con nosotros por lo menos hasta el lunes. Mañana se instala la alerta por nieve en las zonas más altas de las provincias de Lugo y Ourense. Pero ojo, no se descarta que durante el fin de semana la cota baje a los 400 metros, una condición que nos traerá frío y posiblemente un manto blanco en zonas muy poco habituales. Por el momento, mañana el aviso por nieve se ha extendido al interior de la provincia de Pontevedra. Como siempre, Javier Fonseca nos da la previsión detallada del tiempo en solo unos minutos, pero antes hay como siempre más que contar. Empezamos. En la comparecencia más esperada después de los escándalos de corrupción en el Partido Popular de Valencia, hoy se ha sentado delante de los periodistas Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia y actual senadora popular, ha dejado bien claro que no piensa dimitir. Ha asegurado que ha sido sometida a un enorme daño y a un auténtico linchamiento. Y no solo eso, ha disparado hacia el resto de partidos, hacia Podemos por ser, según sus palabras, comunistas radicales, hacia Ciudadanos, poniendo en tela de juicio su financiación, y hacia el PSOE por sus imputados, entre ellos los gallegos Gómez Vesteiro y Abel Caballero. ¿Por qué no se está exigiendo todos los días, como a mí, la dimisión, por ejemplo, del alcalde de Vigo, del PSOE, y presidente de la FEM, Abel Caballero, que está investigado, imputado antes, investigado? ¿Por qué tampoco se le exige todos los días al señor Sánchez, que está saliendo mucho en la tele, se pone mucho delante de todos ustedes, luego habría oportunidad para preguntárselo, ¿por qué no le exige la dimisión al secretario general del PSOE de Galicia, señor Vesteiro, que luce cuatro imputaciones? Cuatro. Críticas y más críticas de la mayoría de los grupos políticos después de la firma del acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Hoy hemos visto a los gallegos de en marea decepcionados. A Feijó asegurando que es un pacto que no va a traer la estabilidad. Y por otro, a Pedro Sánchez pidiendo el apoyo de la militancia socialista para las próximas horas. Así es que mañana empiezan a votar a través de Internet y les pide un sí a su alianza con Ciudadanos. Necesito contar con tu apoyo y con tu voto y participación. Te pido que el próximo sábado 27 vote sí, vote sí por el cambio, vote sí por el progreso. Estamos decepcionadas, que nos sentimos frustradas. No hay acuerdo posible y aquí lo transmitimos en nombre de Marea con estos seis votos. Yo creo que no deberíamos de profundizar mucho en analizar un documento entre dos partidos políticos que perdió en las elecciones y que no posibilitan ni de lejos un gobierno estable para España. Lo que hay es un papel que le garantiza al secretario general del Partido Socialista que pueda seguir siendo el candidato en el caso de que haya nuevas elecciones. En Marea valoraba esta mañana el proceso de negociación, pero hoy no hemos visto solo en la sala de prensa a estos diputados gallegos. Paloma Ferro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en Marea y el grupo parlamentario mixto han presentado esta mañana en el registro del Congreso la petición para que se cree una comisión de investigación que esclarezca el accidente del Albia en Santiago de Compostela. Acompañados de los miembros de una de las plataformas de víctimas, los diputados han acusado a PP y PSOE de rechazar permanentemente durante la pasada legislatura esa investigación. Ahora censuran además que el pacto de gobierno entre ciudadanos y socialistas tampoco hace mención al accidente en el que murieron 80 personas. Polémica la medida que se plantean las autoridades de tráfico en Cataluña. Están barajando pedir a las compañías telefónicas el registro de llamadas de los conductores implicados en un accidente. Así sabrían si iban hablando por el móvil en el momento del siniestro. En Cataluña, tráfico está intensificando los controles en carretera debido al alarmante incremento de accidentes mortales. El uso del teléfono al volante es ya la primera causa de siniestralidad. Las cifras macroeconómicas nos dicen que vamos bien, que salimos de la crisis. Hoy el IGUE, el Instituto Galego de Estatística, publicaba el dato de la evolución del PIB gallego en 2015. Creció un 2,1%. Es su mejor comportamiento desde el 2007. Ahora bien, la realidad a pie de calle se encarga de contextualizar estos grandes números y hacernos ver que muchos se están quedando por el camino. En los últimos cinco años, la cifra de familias con pobreza energética se ha incrementado un 47%. Según datos de la Unión Europea, hay unas 100.000 familias que en nuestra comunidad tienen problemas para pagar su factura de la luz y del gas. Hace un año, la Junta anunciaba una ayuda para el pago de recibos de electricidad, el llamado ticket eléctrico. Pero para los colectivos sociales es insuficiente. Denuncian que es solo un parche. Los que tenían dificultades para pagar siguen sufriendo cortes de luz. El 31 de diciembre, el niño hacía blon, nosotros comíamos las uvas. Tomamos un sándwich de cena de fin de año, porque no teníamos luz. No se trata de dar más ayudas, o de que las ayudas sean más o menos restrictivas. Se trata de dejar de hacer negocio con nuestras necesidades. Y eso es una necesidad básica que hay que cubrir. Consume tu propia energía. Es la filosofía que se encuentra detrás de cooperativas eléctricas que pretenden zafarse del poder de las grandes comercializadoras, demostrando que otro modelo es posible. Hay unas 300 pequeñas compañías que ya han sido autorizadas por el Gobierno de España para vender electricidad a los consumidores en el mercado libre. A esta lista se acaba de incorporar una gallega, Anosa Energía. Hoy, no más que contar, nos explicarán cómo funciona. Atención opositores, porque esto os interesa. La Junta ya ha dado luz verde definitiva a la convocatoria de más de 2.600 plazas de empleo público este año. 1.112 en el ámbito de la educación, 818 en sanidad y 714 en la Administración General. Son casi 700 puestos de trabajo más que los anunciados en un principio. Un extra, fruto, dicen, de la negociación con los sindicatos. El Gobierno gallego también ha resuelto ya el concurso para construir el parque tecnológico en el aeródromo lucense de Rozas. Dos empresas, la australiana INAER y la española INDRA, han sido las ganadoras y trasladarán a lugo su actividad de drones, de aviones no tripulados. Se invertirán en total 115.040 de la Junta y 75 de empresas privadas. El proyecto creará, según el Gobierno gallego, unos 600 puestos de trabajo. Las calles de Ribeira han tenido hoy un visitante inesperado, una pareja de jabalís paseándose por la acera. La imagen fue captada por unos vecinos que aseguran que aunque solo se aprecia un ejemplar, había dos. De hecho, el segundo se extravió y acabó llegando al casco urbano de Ribeira, a la céntrica Plaza de Compostela. No es el primer episodio de visita de jabalís que tienen en esta localidad. De hecho, es el segundo esta semana. Otro ejemplar fue captado en la noche del lunes en las inmediaciones del puerto de Ribeira. A cinco días de la investidura, las negociaciones para sumar a nuevos partidos al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos están atascadas. Sin nuevas reuniones en el horizonte, Podemos se niega a sentarse de nuevo. Los socialistas se preparan para consultarle a la militancia este fin de semana. Entre hoy y mañana, el PSOE ha programado unos 500 actos en todo el país para promocionar la consulta. El propio Pedro Sánchez aparece en un vídeo llamando a la participación e instando a votar sí a ese gobierno reformista y progresista. Con tu apoyo y con tu voto y participación, te pido que el próximo sábado... Un sí de la militancia que de seguir así de poco valdría. Precisamente para intentar facilitar la abstención del Partido Popular, Albert Rivera va a hablar con Mariano Rajoy. Mientras tanto, en el Partido Socialista, los varones siguen intentando tragarse el sapo del pacto con el centro-derecha y no a todos les sienta igual de bien. Susana Díaz reconoce discrepancias serias con Ciudadanos. Y hay muchas cuestiones, insisto, que estoy convencido que los votantes del Partido Popular comparten. Tenemos la obligación de intentar que el Partido Popular y sobre todo sus votantes estén también representados en el futuro gobierno de España. Lo que no vamos a hacer es votar a un señor cuyo único objetivo es derogar las reformas que han permitido que España salga adelante y salga del agujero en el que nos dejaron los socialistas. No votamos a ZP y no vamos a votar a ZPedro. Observado muy de cerca por Pablo Iglesias, el del PSOE, Pedro Sánchez, da el siguiente paso. Te pido que el próximo sábado 27 vote sí. Llamamiento a los militantes apelando a los principios socialistas. Sobre todo es coherente con los valores centenarios de nuestra gran organización. Varonesas y varones críticos hablan de satisfacción, pero cada uno echa algo de menos. Cualquiera de esas reformas tendrá después que contar con el consenso y con el debate del resto de las fuerzas políticas. Yo que he negociado con Ciudadanos mi investidura, tengo que reconocer que en eso estoy de acuerdo y en otras cosas, como en materia económica o laboral, tengo muchas más discrepancias. Absolutamente imprescindible lograr ese acuerdo con Podemos. La supresión de las diputaciones ha provocado rechazo interno y ya concentraciones. El presidente de la DEJAENA ha asegurado que por este motivo hará campaña por el no. Otros, como el de Zaragoza, ya han decantado su voto. Votaré que no. El acuerdo tiene también incondicionales defensores. Las reformas que se contienen en él son en gran medida compartidas por muchísima gente y muy necesarias. En Ferraz aprovechan para recordar que los ayuntamientos pequeños quedarán protegidos por los consejos provinciales de alcaldes. Muy pendientes de lo que ocurre en Madrid está el VENEGA. El Partido Nacionalista se enfrenta este domingo a su decimoquinta asamblea con un importante reto, refundar la formación tras varios batacazos electorales. El último, perder los dos diputados en el Congreso. El portavoz del bloque, Xavier Vence, se despedía además hoy de la prensa. Este fin de semana será relevado por la nueva dirección. La diputada Ana Pontón emerge como la preferida para la portavocía nacional. En la Asamblea se debatirá la propuesta de Carmen Adán y Tarei Xapaz, que son partidarias de un pacto con ANOVA de cara a las autonómicas. Xavier Vence apuesta por avanzar hacia la suma de fuerzas nacionalistas, dejando a un lado las estatales si se repiten las elecciones generales. Los acordos que se firmen para formular coalicións para la selección Xerais teñen que ser acordos que claramente garantan o carácter soberano da candidatura que se conforma en Galicia. Las elecciones destes dos meses, dos meses e pico que levamos despois das elecciones Xerais, eu creo que son elecciones importantes. Alguna razón, alguna razón, lle dan ao que veo defendendo o BNG nos seis meses anteriores ás elecciones. Una representación de Enmarea respondía poco después a Xavier Vence. Lo hacían en el Congreso de los Diputados y además a dúo Yolanda Díaz y Alexandra Fernández. Una comparecencia en la que manifestaban su oposición a la investidura de Pedro Sánchez. Alexandra Fernández, militante de ANOVA, era la encargada de responder. Insiste en que Enmarea es un proyecto amplio y que las puertas siguen abiertas. Yo le agradezco mucho esa petición al señor Vence, pero si me permitís, desde luego yo no soy militante de ANOVA y desde luego atendemos con interés todas las críticas, sobre todo con una única misión, que es mejorar. Yo creo que es evidente que en Galicia el espacio que es alternativo al Partido Popular es el espacio de Enmarea, que tiene dinámica propia, que cada día participa más gente, como hablábamos ayer. La voluntad de este proyecto es que cada día sea más amplio. Entonces, en todo caso, habría que decirle a los compañeros, a Vence y a los compañeros del bloque, que las puertas de Marea siguen abiertas y el proceso sigue en construcción. Con todo lo que está pasando, hoy nos preguntamos qué piensan los estudiantes de la política actual. ¿Siguen las negociaciones para esa formación de gobierno? Hemos tenido la oportunidad de comprobarlo en un instituto de Santiago de Compostela. Allí compartían hoy debate con tres políticos de diferente ideología, pero todos ellos de peso. El socialista Emilio Pérez Tauriño, el nacionalista Camilo Nogueira y la popular Paula Prado. Tres ideologías, tres visiones, tres momentos diferentes y algo en común. La política, esa política que hoy les ha llevado a las aulas. Son alumnos del Instituto Rosalía de Castro, tienen 15 años y son la muestra de que la política interesa más en este momento. Por eso están pendientes de los movimientos de ajedrez en lo que se ha convertido la formación de gobierno. Yo pienso que estamos en una situación bastante difícil y que tense que ver a capacidad de negociadora de todos los partidos. Con lo que estoy viendo, parece que no va a haber acuerdo. Pero esperemos que sí, porque no podemos estarse en gobierno muchísimo tiempo más y vamos a ver dónde nos depara todo esto. Es la pregunta del millón la que también les trasladamos a ellos después del paso dado por PSOE y Ciudadanos. Pedro Sánchez, el Partido Socialista, está actuando con responsabilidades. No le va a ningún lado, ¿no? Porque aritmética es aquí. Bueno, insuficiente, evidente, ¿no? A partir de aquí se evidencian más las diferencias. Uno, con la experiencia del bipartito detrás, pide altura de miras y menos frentes ideológicos. Porque no es que no existan esquerdas y derechas, pero el resultado electoral y las necesidades del país están nos a indicar que es necesario pactar y acordar en torno a 400 grandes temas. Ese son temas que necesariamente hay que acordarlos entre partidos que teñen posición ideológica diferente. Si no, no será posible acometerlos. Un histórico nacionalista lamenta que Galicia no esté presente. Galicia necesita estar en Madrid, pero efectivamente no estamos ben representados. No ve xa cosa fácil, ¿no? Pero, desde luego, no vai gobernar o Partido Popular. Eso es evidente, ¿no? Y el PP sigue encomendándose al fracaso de Pedro Sánchez. Podería entrar novamente a posibilidad de que Mariano Rajoy fose presidente do goberno, porque sería o natural. É a lista máis votada. Los tres coinciden en algo con los estudiantes. La situación es complicada. Bueno, non vou a facer pronósticos. Evidentemente, francamente, difícil. E veremos si o consigue. Será difícil, ¿no? E é moi probable que incluso caixan novas eleccións. Sería unha boa noticia porque, polo custe que ten, pola parálise que elevaríamos o país... Haberá novas eleccións. Igualmente, eu penso que tamén haberá novas eleccións. Novas eleccións. Novas eleccións. É su particular apuesta a la de los políticos de ayer, de hoy, e, quién sabe, quizás, los de mañana. Según datos de la Unión Europea, la pobreza energética afecta en Galicia a unas 100.000 familias. Una cifra moi alejada de los 3.000 hogares que, según los datos de la Consellería de Industria, se benefician del ticket eléctrico social. Unha ayuda a la que a administración ha sumado otra máis reciente que pretende evitar los cortes puntuales del suministro. Para os colectivos sociales son medidas insuficientes que non atajan este problema de raíz. Dolores, su pareja y su hijo, sufrieron tres cortes de luz en un año. Estuve casi 15 días la primera vez. Ella es diabética, así que necesita que su medicación se conserve en frío. Llevas un informe de tu médico, les importa una porquería. Ellos cortan. En invierno, pues, la ponía a la ventana. En verano, pues, a jorobarse. Más de una vez me ha dado un coma diabético. He tenido que tirar con la medicación, pero a la gente no le importa. A esta excepcional circunstancia se suman las habituales de vivir sin electricidad. A mí la gente dice, ah, tú eres ciega. Coño, soy ciega, pero utilizo la electricidad, ¿sabes? Hay que lavar la ropa, tienes que ducharte, tienes que hacer la comida. Es horroroso. Velas, linternas. No poder tener un yogur para tu hijo en la nevera. En España, más de 5 millones de familias sufren de pobreza energética. Una de cada 10 en Galicia. Un número que supera a los beneficiarios del ticket eléctrico social que el asunto puso en marcha hace algo más de un año. Solo pueden ser beneficiar las familias que no cobren más de 700 euros al mes y que tengan, sí o sí, menores a cargo. Las cuantías máximas que se dan al año son muy bajitas. Con 180 euros nos parece evidente que una persona con dificultad de pago de suministros no puede evitar el corte de luz. Y luego que la presentación es telemática. Necesitas una conexión a internet. Mismo proceso para una segunda iniciativa que pretende evitar los cortes de luz puntuales a través de un reciente convenio entre el asunto y las eléctricas. Que no cobren más de 532 euros al mes y te pagan un máximo de 200 euros al año. Un corte de luz, que son dos facturas, con 200 euros al año no llegan. Luego tienes que ser titular del contrato, con lo cual dejas fuera a muchísimas familias en alquiler. Esther, abogada de un colectivo social del barrio Vigues de Coya, conoce de cerca muchos casos en los que el patrón se repite. Me cortan de un minuto para otro, pero luego me pueden tener 20 días sin luz. Imagínate vivir con niños pequeños. Una reciente campaña de este colectivo recogió algunas voces que pasaron por este trago. Me cortaron la luz por Navidad. 300 y pico de euros que no nos tenía que tener que pedirse a Dios de María Santísima. Eché un mes y pico para que me pusieran la luz. Ya varias veces nos cortaron y con niños y la leche bendita, pues es un pequeño jaleo que te cagas porque los niños están incómodos. Ahora, en perdería aquí, llevarte al timbre, no, te acortan desde allá y aquí se acabó la historia. Pidiéndole ayuda a amigos y familiares, reunir el dinero, que se me estropeó lo poco que tenía en la nevera. Y hacer números para darle de comer a los niños. Una persona discapacitada en casa, de encima, pues esos recargos que luego te cobran por el reenganche. Cuando me cortaron la luz varias veces, tuve problemas para cocinar con dos nietos pequeños. Tuve que depender de un vecino para que me calentara leche y comida para darle a mis nietos. La reivindicación es clara. La gratuidad del servicio, que no tiene, no paga. En los últimos cinco años, la cifra de familias con pobreza energética se ha incrementado en España en un 47%. El consumo de electricidad y, sobre todo, entender las facturas, es una de nuestras pesadillas cotidianas. ¿Qué nos están cobrando? ¿Qué maniobras ejecutan las grandes eléctricas? Pues bien, en este ámbito de la electricidad también hay nuevas iniciativas con sello gallego. Anos Anersia está consiguiendo en muy poco tiempo hacerse un hueco en el mercado. Es una cooperativa gallega que le está haciendo competencia a las grandes empresas. Es una de las 300 compañías que ya están autorizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia para vender electricidad a los consumidores en el mercado libre. Y como en todo esto de la electricidad es complicado, se preguntarán, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo funciona esta cooperativa? Abrimos, por lo tanto, una ventana a las nuevas iniciativas gallegas para conocer qué es esto de Anos Anersia, de esa cooperativa. Nos lo va a explicar precisamente su presidente, Pablo Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo, ¿dónde podemos situar? ¿Cuánto tiempo lleva en marcha esta cooperativa Anos Anersia? Anos Anersia lleva en marcha dos años precisamente, va a hacer ahora en febrero. Vos dos sois una comercializadora de electricidad con certificado renovable. ¿Cómo le podemos explicar a aquellos que nos ven qué significa esto? Exactamente. Somos una cooperativa comercializadora y ofertamos energía renovable, que quiere decir que la energía que consumimos en nuestros hogares vienen de fuentes renovables. Puede ser solar, eólica, etc. En esta categoría en la que os englobáis vosotros, en eso de vender la energía en el mercado libre, sois 300 pequeñas compañías, porque el resto, las grandes, son solo 6. ¿Cómo se conviven esto? ¿A dónde está llegando vuestro mercado ahora mismo? ¿Qué tipo de clientes tenéis? Pues el mercado lo estamos asentando prácticamente en el territorio gallego y el perfil de, no nos gusta llamar clientes, sino socios consumidores, pues son aquellas personas que están sensibilizadas un poco con el tema de la soberanía energética, con el tema medioambiental y de cambio de hacer un nuevo modelo energético, o gente interesada en el mundo de las renovables en sí. Hay de todo un poco. ¿Cuáles son las ventajas para ese cliente que por ahora es el consumidor, es doméstico, no? Sí, de momento estamos ofertando unas tarifas de baja potencia, por debajo de 10 kilovatios. Las ventajas para, como socio de Nosa Energía, básicamente son dos primordiales. La primera, ser soberano y copropietario de su propia compañía energética, es decir, ¿a cuántos de todos nosotros nos gustaría ser dueños de una compañía energética? Y segundo, apostar por un modelo energético diferente basado en las energías renovables, con todo lo que ello conlleva, esa revolución de las renovables, ¿no? Empezando por consumir, digamos, una energía más limpia, pero también una energía que nos va a posibilitar hacer un ahorro y también un bien común para todo el sector productivo y social de Galicia. Pablo, estás mencionando esto de la palabra socio, pero ¿qué significa, qué tiene que aportar, no el cliente, el socio que quiera formar parte de esta cooperativa? Para ser socio, obviamente, es una cooperativa, para implicarse es preciso hacer una aportación del capital social. El socio de Nosa Energía hace una aportación de 100 euros, que en el caso de darse baja sería reembolsable, y a partir de ahí ya sería socio efectivo de la cooperativa y ya podría disfrutar de todos los servicios que se oferten desde Nosa Energía y participar en todo lo que se haga, etc. Entiendo que son 100 euros al año. No, de una vez, de una vez solo. ¿Y eso no está creando alguna reticencia como lo que nos preocupa, principalmente a los consumidores, a aquellos que nos llega la factura, es lo que nos cuesta la luz y más en este momento en el que da la sensación de que siempre está subiendo? ¿Hay alguna reticencia por decir, tengo que aportar, además de pagar la factura, por supuesto? Evidentemente, el precio de la libertad nunca fue gratis y 100 euros para ser libres en el mundo energético, sabiendo cómo se comportan las grandes compañías energéticas y todo lo que estamos padeciendo, pues muchos los opesan y dicen, me vale la pena. Además, no es, digamos, un gasto, sino sería una inversión. De hecho, el socio de Nosa Energía, cuando paga la factura de la luz, está revirtiendo en algo que es propiedad suya. Un socio que, otra persona, un cliente, que va a otra comercializadora, está pagando en algo en que va a ir un beneficio a esa comercializadora que lo va a repartir entre sus accionistas. Si no, los accionistas no pueden tener beneficio alguno. Y en cambio en Nosa Energía, eso va a ir, digamos, retroalimentándose y va a tener un beneficio en el propio socio, de una manera directa o indirecta, ¿no? Claro, digamos que vuestros socios se comprometen y no están buscando una tarifa más barata, porque no es más barata, ¿no, Pablo? A ver, hemos comenzado a comercializar, a inicios de este año, y la que estamos empleando, digamos, la tarifa que teníamos en referencia con la cooperativa que estuvimos asociados durante este año pasado, aprendiendo. Entonces, para empezar, dijeron, empezar con eso. La tarifa la va a poner el socio en asamblea y lo que vamos a buscar siempre que sea el precio más justo, porque el mercado energético es bastante complejo, siempre estamos hablando de unos céntimos de diferencia, y queremos buscar el precio más justo que se pueda dar al socio y siempre buscando un poco que no vulnere la viabilidad económica de la cooperativa, obviamente, pero dentro de esos parámetros podemos conseguir ser competitivos. No solamente la cooperativa va a comercializar, sino también ofertará otros servicios más adelante que puedan beneficiar al socio. Estamos hablando de comercializadora, pero la cooperativa se estructura en dos partes más, que sería la parte de generación de proyectos energéticos, obviamente, renovables, y después, como somos una cooperativa que opera sin ánimo de lucro, tenemos una parte que se vincula al área de acción social y verde. Área de acción social y verde, ¿qué implica? Pues proyectos medioambientales, que beneficien, digamos, a la naturaleza, y después, en área social, plantearnos proyectos para luchar precisamente con problemas como tenemos a día de hoy, como la pobreza energética, que es un problema que está afectando a muchas familias y no puede ser que la energía, que es algo que tenemos muy cerca, además somos un país muy rico en energía, pues esté escaseando. Claro, precisamente, la pobreza energética, lo acabas de mencionar, lo veíamos hace unos minutos, pero a ti posiblemente te parece una pregunta de perogrullo, Pablo, pero ¿cómo una cooperativa puede llegar a comprar energía? Porque entiendo que se lo compráis a un agente en el mercado eléctrico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es complejo. Siempre ponemos un poco el ejemplo del pescado y la lonja. Nuestra energía, como es comercializadora, acudiríamos al mercado eléctrico, que sería como la lonja, y compraríamos pescado a los productores, que el pescado sería la electricidad. A modo de ejemplo, si las sardinas fueran energía renovable, nosotros iríamos solamente a comprar energía de sardinas, nada más, y a partir de ahí sería el mecanismo como un mercado, vamos a la subasta y adquirimos la energía. Pero el mercado eléctrico tiene otros componentes que son más complejas a la hora de la subasta. No es una subasta como todo el mundo entendería, de la puja al precio más bajo. Hay que poner, digamos, unas tecnologías energéticas que no se pueden parar, como la energía nuclear, que tiene que tener salida antes, porque no se pueden parar tampoco los reactores. Y después está todo el componente de peajes, de tasas, regulatorio que tiene el gobierno. Es bastante complejo. Decir que el margen de una comercializadora es muy pequeño. A veces, cuando damos charlas, ponemos la gráfica, y el margen, digamos, de las barras, cómo va creciendo, cuando nos llega el precio final a nosotros, pues estamos hablando de un margen muy bajo, de a lo mejor de euros, cuatro o cinco euros, lo que puede beneficiar por socio al año una cooperativa. Estamos hablando que es un mercado bastante complejo. Pablo, ponéis el foco y lo señaláis muchísimo, eso de que sois una cooperativa y sobre todo que abogáis por la transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Obviamente, la transparencia es importante en todos los sentidos, en cualquier aspecto de la sociedad, etc. Pero estamos hablando de un sector energético que tiene muchas características y una de ellas es la falta de transparencia. No es posible intentar venderle a la gente la energía sin que se entere cómo funciona el mercado energético. Que es lo habitual, que nadie entiende nada, ¿no? Obviamente, pues una faceta cooperativa, digamos, es hacer esa labor didáctica para que la gente sepa. ¿Por qué? Nos interesa que la gente no sepa para engañar más fácilmente, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos que nos anima también a animar a explicar un poco cómo funciona el mercado energético, en ese sentido, por la transparencia del conocimiento y después también la transparencia de saber quién mueve el mercado energético, ¿no? Digamos, por qué se crean esas normativas que son tan raras, que perjudican a unas pocas empresas, perjudican, benefician a unas pocas empresas, perdón, perjudican a la gran mayoría. Eso todo también lo queremos desenredar y mostrar a la gente para que conozca lo que hay, ¿no? Realmente. Pablo Álvarez, presidente de esa cooperativa Anos Anersia, que se está abriendo ese hueco en el mercado tan importante y gracias por haber atendido a Más que Contar. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Nosotros nos vamos a detener, como siempre, unos instantes. Enseguida volvemos porque tenemos Más que Contar. Más que Contar.